Ahora sí estamos hablando. Bueno, quiero agradecer primero a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar aquí. Pero decirle, aparte de mi hermano, ese es mi hermano, aunque ustedes crean uno pelea, pero ese es mi hermano de hace muchos años atrás. No porque somos viejos, sino porque nos dimos muy niños. Pero nos acompaña la gobernadora de la provincia, Pura Casilla. Nos acompaña la diputada de la circuncrición 3, Margarita, que está aquí con nosotros. El diputado de la circuncrición de mi hermano Otoniel, que está aquí atrás. La regidora, regidor, regidora, la alcaldesa, presidente del PRM, presidente de la Fuerza del Pueblo, que está por aquí, mi hermano. Allá está el comandante policial de nuestra provincia, Fría. Y a todas las autoridades, la viceministra Patricia, muchísimas gracias. La directora regional, los regidores y los misioneros. A todos. O sea, ministro, tenemos aquí una extraordinaria representación del liderazgo institucional del Estado y del turismo, como el Gustavo Lara Padre, que está aquí con nosotros, que es un gran promotor y desarrollador turístico de nuestra provincia y de aquí del municipio. Primero, felicitarle a la brigada, porque desde ayer y hoy tempranito en la mañana, con Lorna, que ha hecho un trabajo excelente, que lo conocemos desde Barna, han hecho un trabajo extraordinario con el objetivo de acondicionar mejor la playa, con el objetivo de poder tener una mejor impresión, ministro, de la situación que está pasando en la playa histórica, institucional, de los sancristobalenses, de los capitaleños que viven en esta parte, que no van a Boca Chica, sino que vienen aquí, y a Najayo, que después hablaremos de eso más adelante. Entonces, nosotros queremos dar las gracias de que desde Puerto Plata, usted temprano estaba en Puerto Plata, en evento, haya venido aquí a observar directamente la situación en que se encuentra esta playa, con el objetivo de, en el tiempo prudente, en base a la atención fundamental de este momento, que es la salud, pero hemos visto el crecimiento que está teniendo el turismo, la llegada de turistas, propiamente usted viene donde ha llegado un crucero, con una cantidad importante de turistas a Puerto Plata, y nosotros lo que estamos buscando aquí es, sobre todo, no ir solo para llegar rápido, sino juntos para llegar a Legos. Por eso usted tiene aquí el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Municipal, y cada uno de los sectores, con el objetivo de que podamos darle a Palenque una playa que permita mayor flujo de turistas, de visitantes nacionales e internacionales, y que eso le permita un mayor aumento de desarrollo económico, que puede impactar la cadena de desarrollo alimenticio y económico de toda la provincia, que impacta no solo lo que produce Palenque, sino también lo que produce Cambita, los Cacao y Altagracia, y todo lo otro que no podemos nosotros producir aquí en nuestra provincia. Así que, ministro, agradecido, yo tendré mi participación donde la debo tener, agradeciendo verdaderamente el gesto, de que usted haya sacado el tiempo, porque yo sé que es mucho compromiso, y aquí yo sé que usted tiene otras actividades, y nosotros como San Cristóbalense nos sentimos orgullosos de que por fin podamos nosotros darle a los palenqueros lo que palenqueros se merecen, de verdad, desde hace mucho tiempo. Gracias.